Cocinería Perón los espera con la mejor vista al canal de Tenglo, les ofrece las mejores bailas marinas, diversidad de mariscos finos, salmón, merlusas, congrio, chupe de locos, centolla, jaivas, mixtos, curantos, picorocos gigantes, con un especial menú diario, deleítese con la mejor vista al mar, al fondo de los palafitos, segundo piso en el mercado típico de Ángel Moog.